Muy buenas banditas, sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y es que les tuve unas semanas bastante olvidados Tuve que salir de casa, varios problemas personales, espero lo entiendan Pero bueno, antes de empezar el video quiero comentarles que si no han recibido su emote de curandera La reacción especial del quinto universidad de Clash Royale Ya que varios me han dicho Oye Adrián, no, no la tengo, no las vas a dar, que onda, que show, que procede Yo solo tengo para dar 20 reacciones al día por lista Pero actualmente los de Clash Royale me permitieron hacer torneos ilimitados De mil personas o de las personas que sean para que puedan entrar y ganar su emote Esto es muy fácil, ok Cuando entres al torneo simplemente juega una partida Si ganas o pierdes, no importa Lo que hace es que el sistema te cuenta que jugaste una partida Y participaste en el torneo, obviamente, eso es lo que estamos buscando aquí Bien, segundo paso, ¿dónde voy a poder entrarlos? Bueno, justo cuando esté publicando este video Voy a dejar un torneo de mil personas Hecho para que puedas entrar Y a las 5 de la tarde, hora México Voy a estar teniendo otro torneo por mi Instagram Y les voy a pasar, intentar pasar también aquí por la comunidad O por las historias de YouTube El torneo va a ser simplemente abierto O sea, sin contraseña para que todo el mundo pueda entrar Y ganar su emote Si eres cuenta nivel 1, déjame tu comentario aquí en la descripción Para que te vea y te pueda entregar personalmente el emote Ya que las cuentas nivel 1 no pueden entrar a torneos Dicho esto, vámonos al video chicos Y chicas Bueno chicos, bienvenidos al video de hoy Vamos a estar jugando el torneo mundial de doble elixir Actualmente, esto es un gran desafío Vamos 8-3, las manos No las encuentro, no sé dónde están Me están haciendo falta manos Pero ustedes, estoy muy seguro que me van a vengar en el torneo Vamos 8-3 de momento Y el día de hoy les voy a traer 5 masos Un poco variados Otros no tan variados Pero que espero les sirvan fuerte Que les sirvan muchísimo Y los puedan aprovechar Vamos a empezar el primero Va a ser este Ciclo de hechizos A lo cerdo A lo asqueroso Para trolear Número 2 Mega caballero Con puerquitos Pescador ETC Un maso muy divertido Que lo jugué hace unas semanas Actualmente no he estado jugando mucho Clash Royale Los jaclutas Que es un maso muy asqueroso En el x2 Obviamente Este maso de golem Con bruja nocturna Que uno de los dioses del golem Lo ha recomendado Así que lo vamos a jugar Y por último El maso de sabueso de lava Que les traje en el último video Que va a servir muy bien Para este tipo de situaciones Así que dicho esto Vámonos A las partidas Antes de empezar Igualmente no olviden Usar el código Adrian Piedra Me pueden apoyar mi contenido Estoy pasando por una situación Algo complicada Y me serviría Tener bastante Tu apoyo Pues salgo de Adrian Piedra Tanto en Brawl Stars Como en Clash of Clans Como en Moonbeach Como en Clash Royale Ahora si Vámonos a las partidas Pues bueno Perfecto Vamos a empezar Con este masito De la Balloon La Balloon El único problema Obviamente Es cuando no nos tocas Abueso de primeras Nomás no hallas Por donde Pero bueno Vamos a ciclar Con tranquilidad Ciclamos el bebecito Chispitas Bien Vamos a aprovechar Y vamos a tirar Un combito por acá A ver que nos Tendrá lo mejor Maguito nivel 8 Uf No se que hace un maguito nivel 8 Compadre No alcanza a pegar Que bien jugado La verdad Que buen gallo Muy bien medido Justo Justo Estaba a punto de decir Que bueno que este wey No tiene flechas Que ve como payaso Pero bueno A ver Behnam Behnam Que Uff Este wey si tiene huevos Wey Peca chispitas Hermano Ok 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 Vamos a ver Perdón es que sumar ahí No va a pasar nada Esperemos no Ok Perfecto Vamos a pasar a poner el globo En la otra línea Para que tenga que lidiar Con la doble presión Vamos a ver que Pues que hará No tiene gallo Las flechas se las tiene que gastar ya No creo que Le falta una carta para el mago Si no me equivoco Capaz si si me equivoco Pero creo que no me equivoco Así que Abuevito Con catsup Vamos a ver que nos trae aquí Muy importante tener cuidado con esta mujer Lo vamos a dejar así Ya no creo que le de para el gallo Así que va a ser un push 100% muerto Vamos a tirar un sabuesito Desde atrás Vamos a armar el push No nos importa que llegara a pegar esa lanzafuegos Pero se va a distraer con el sabueso Muy importante Mucho ojo aquí Porque no se va a echar para atrás Perfecto Y bueno Esto desafortunadamente Va a acabar de matar Va a tener un rayo aquí mi oponente Perfecto Rayo muy bien tirado Tenía que hacerlo Porque si no El dragoncito infernal Iba a destrozar todo el push Y vamos a tirar una bola de fuego Afortunadamente es nivel 8 el mago Si no Igual Tampoco importaría tanto Porque teníamos la descarga Había el elixir Que era lo chingón Y vamos a ver que pedo Pues bien La neta Pues ya ganamos Una victoria bastante fácil Muy importante No porque sea el x2 Se confíen Y digan Ya gané A huevo wey Ya quedó No mi amor Con mucho cuidado eh Porque todavía puede Puede pasar wey De que el wey Como es x2 del elixir Haga un comeback Bien cabrón Y pues la neta No queremos No queremos eso eh Aquí está Nos podría ir con un chispitas En el En el medio Vamos a acabar de proteger Pero ya nos llevamos la patria Que fue lo importante Vamos a echarle la masacuata Con todas las de la ley Con todas las de la ley Por cierto quiero agradecer A toda la gente Que el día de ayer Se pasó a mi directo De Twitch Estuvimos hablando De anécdotas De Sergio Ramos De Popeyo Etcétera Porque por si no lo sabes Pronto los voy a ver En dos días más que nada Los voy a ver Nos vamos a reunir En casa de Rockstar Vamos a pasar a jugar Con este masito De golem Que un poco como De la vieja escuela ¿Se acuerdan? Un mazo gigante Minero Bruja nocturna Esto es Pero convertido A golem Este bueno Si es que los voy a ver A mis panas Que tanto quiero La neta Cero mariconeo Este Bueno A pomelo La neta si wey Me da igual A pomelo Le soy A pomelo Le falta A pompeyo pues Para quien no sepa Le fallo Le respeto a ese wey Le fallo Le falto Le respeto Jejeje Bien Creo que vamos a tener Que penter el golem Aquí Porque Perfecto Ese caballero Está muerto El mega minion Justo aquí Para que miren Le pegue a todo Y miren Como tiene torre infernal Wey A mi no me interesa Ahorita meter la bruja Todavía Ojo Bueno Ahí está Ahí está bien Perfecto Bien Ahí está La matamos El golem va a seguir Pero miren Va a explotar ahorita Ese cabrón No mames Ni la Ni la bomba Wey Que devastó A los onichans Wey Explotó tanto Como este wey Yo creo que aquí A no ser que tenga cohete O bola de fuego Perfecto Nos vamos a llevar la torre Un push bastante bueno Eso Como todos los puertos Del golem Cabrón Lo voy a ignorar Eso ya no me gustó mucho Pero creo que con el electro espíritu No sé Vamos a ver Esto la neta No lo he probado Debe matar a todos Perfecto Mega minion acá Ahora aquí sí Que vamos a poner esto Y vamos a tener listo El dragoncito infernal Muy bueno No solo ahorita En el torneo por dos Delixir Sino creo que igual En el por uno En el por tres En el por cinco Y en el por siete En todos va a estar Muy bueno Diez victorias Ya estamos reclamando Ya estamos reclamando aquí Las recompensas Un espíritu Un espíritu Mi amor Bueno No me salió lo que quería Pero chicos Todavía de momento No se puede hacer oficial Lo que viene siendo La actualización Pero les puedo dar un adelanto Y es que va a traer Muchas cosas Para que ustedes Jugadores que a lo mejor No tendrán su cuenta maxiada Puedan subir de nivel Sus cartas Así que no olviden Seguir al canal Por aquí vamos a traer Un sneak peek De todo lo nuevo Que va a traer la actualización En cuanto a En cuanto a esos Este Temas Al menos Sobre de progresión Que es algo en lo que Se van a centrar muy ahorita Hemos estado trabajando en eso Hemos estado dando Nuestras opiniones Obviamente A veces nos escuchan mucho A veces no nos escuchan Tanto como quisiéramos Pero estamos haciendo Lo No oye no se murió Esa mujer Vas a creer wey Se quedó con Con menos vida Que Voldemort Bueno pues muere Muere con un Con un baril Con un baril Ay wey Que pedo La neta Me saca de pedo wey Cuando se va a dar la vuelta Esta mujer wey Es tremenda wey Es una pilla wey Pero bueno Aquí le damos chido Afortunadamente Así que Cero pedos Cero pedos Cero pedos Vamos a aprovechar A meterle Ah La vida Que hizo mi pana Que hizo el bicho Bien wey Yo creo que aquí Ya lo Ya lo culeamos Así que Vamos a ver Que tal Bueno creo El tornado Es muy bueno El narizón Por el lado izquierdo Pegó un chingo Ese lanzafuegos Que no le va a salvar Tanto la vida Uy pues si pegó Mi cara de estreñido Funcionó Bien Un barbarril Ah Bien Perfecto Por si tira gallo No importa Voy a poner Reclutas Exactamente Y ya No pasa nada Oye Se fueron Que pedo papi Era reunión De la universidad O que verga Ahí está Bien Tiramos aquí La La maquinita Lo bueno es que No tiene nada Para parar la maquina Así nada más Lo mejor que tiene Es el baby Con el tornado O algo así Pero bueno No hay pedo Las tres coronas Le voy a echar Una bola de fuego A esta mujer Igual y fue Vercommit Pero la maquina voladora Está haciendo mucho daño Del lado izquierdo Esto me gusta Le estoy sacando el pescado Justo en su cara Y me vale madre Me estoy sintiendo muy bien Me estoy sintiendo bien puerco Y no se los voy a negar Estoy muy feliz De poderles traer Otro Un nuevo video Yo sé que Bueno Se me aprecian Me quieren bastante Aquí los Los seguidores fieles Del canal Y si eres nuevo Y bueno Y te gusta el contenido Te pediría que Te suscribas Que ayudas bastante Y es que Ahí en el directo De Twitch El apoyo fue Fue increíble Regalamos obviamente Emotes Y después pasamos A tener pláticas Wey Literal Wey Fue sentarme Hablar con los panas Con los compas Que bueno Igual habían chicas Con las señoritas Estuvimos echando el cotorreo Wey Anécdotas sobre mi primera vez Wey Eso estuvo bien gracioso Wey Nos cagamos de reyes Eso si Se los puedo asegurar Y cordialmente Y cordialmente Los invito Wey Ahí pueden pasar En el canal de Twitch Vamos a echar desmadre Hoy vamos a hacer directo Sobre las 9 Más o menos PM Hora México Simplemente Twitch.tv Adrián Piedra Diagonal Adrián Piedra Y cuando gusten Pueden pasar Vamos a pasar Con el masito De De Mega Caballerito Y de momento Es que vamos bien Wey O sea Yo la neta Hasta para eso Luego tengo suerte Porque me toco Una suerte Que cuando grabo Video No pierdo No pierdo Tanto Vamos a ir con los Porquitos Aquí a ver que show Este Uy Uy Yo creo que Nadie quiere ver eso Wey Creo que Cuando atacas Wey Y cuando te defienden Con un ejército Asqueroso Wey Es lo que menos Quieres ver Wey La verdad Perfecto Estaba esperando Que pusiera algo más Si que los pone Pone los murciélaguitos Bebés de luz No mami Se murió Justo Mi Aquí mi Compadrito Wey Bueno esta vez No pasa nada Porque Oye ¿De dónde cicló Otro aquí Este wey? Oh no me digas En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Qué hace eso? Murió el pescador Boludo Ok Eso Esto nos va a hacer Un chamaco Esto nos va a hacer Un chamacón Wey Este Vamos a ver Si conseguimos El timing perfecto No hombre Me Me Trabó durísimo Wey La verdad Había muy poco Que hacer Ante ese push Me pregunto Que Que habrá sacado Wey O sea O sea O sea Ya sé que estamos En el por dos Cabrón Pero Wey En qué Multioniverso Marvel Wey Este cabrón Cicla Sí wey Neta wey Qué pedo Qué pedo Es lo malo Es lo malo No 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 Tienes Espejo Bien 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 Vamos Vamos A pedalearle Wey Vamos A pedalearle Wey Malardo Bien Wey Bien 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 Me Super Sirve Wey No Mames Le dio Todas mis Apis Wey Ok No Mames Si hay chance Todavía A ver Wey Gastó el mago Muy importante Gastó el mago Vamos A ir A Vamos Vamos A ir Acá Cabrón Ya sabía Que iba A tirar Eso Pero ¿Por qué No 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 Dale Al pescador Bebé Al pescador Vamos A Otro Predict No seas Mamón No seas Mamón Me tira Flechas Puerco Asqueroso Oh Lo tiramos Al mismo Tiempo Va a poner El Skarmy No Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Wey Que Imbécil Estoy Cabrón Si hubiese El hubiera No existe No Pero si hubiese Defendido Ese globo No llegaba Era flecha Zap Era flecha Zap Vamos a poner Esto aquí Oye Pinches Carni Wey Asquerosa Wey Pero bueno Mira Está bien Ahorita Que quiera Poner Los Murciélagos Lo Madreamos Este Wey Duro Ahí está Ahí está Ahí está No mames Estoy bien Wey Estoy bien Wey Chicos Se cancela Estoy bien Wey Estoy bien Wey Estoy bien Wey Taggea a tu amigo Wey Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Y esos son dos golpes Y esos son dos golpes Escúcheme bien Porque esos eran dos golpes Ay Wey Tiene mago ahorita Wey Espérate 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 Wey Encima pinches turcos Wey No tienen Perrón Wey La neta La neta La neta La neta La neta La neta Wey Pinches turcos Wey Échate un barniz Papi Aún así Wey Ya la explosión Wey Me madrea duro Wey Ya GG 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 No se pudo Wey El turco Se sacó la tula Cabrón La neta La jugó bien O sea La jugó bien Tenía Tenía Con qué Última vida Nos vamos a rifar Con el mazo De Puros Hechizos Cabrón Vamos a ver Qué pedo Wey Imagínate Jugarte tu última Partida del torneo Con este mazo Wey Cero miedo Papi Cero miedo Papi Cero miedo Papi Tenemos la defensa Literalmente La defensa Perfecta Wey Ahí estamos Bien Vamos a tirar Los wallbreakers Por acá La neta Bien Se activa Porque ahí Podía activar Este Da un poco Igual No te detengas El bicho El tornado Lo hacemos caer La valquiria No No pegó Eh Hayte otro Cuidate Papi No sé si esto está bien Está mal Pero es que se siente Hermoso Hay que tener mucho cuidado Wey Wallbreakers Wey Porque nos va a echar un veneno No nos echa veneno Bien Wey Dejar activar Activar O sea A quien queremos engañar A quien queremos engañar Oye No mames Wey Estoy ganando con esta madre Eso es Eso es Papi Oh mames Ah Wey 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 Ok Ok Ya no Me estaba queriendo estafar Este wey Bien Wey Bien Bien Si tira caballero Ok Bien Wey Bien 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 Papi Hay que tomar decisiones En esta vida Wey Ay Jesús Ok Nos echa un Tornado Bueno Un tornado interesante Wey La neta Mira Mira la central Mira la central Mira la central Bien Bien Me estoy excitando Chicos Me vale Madre Me vale Madre No se Cuantos Golpes Vaya A dar La neta Estaria Muy desgraciado Wey Que me diera Muchos No me da No hombre Ando Ando Todo emocionado Aquí vamos a ir Por un Cuete Tornado Espérense Tantito Espérense Tantito Espérense Tantito No Mames Lo le di Oye Estaba Calculado Bueno No estaba Tan Calculado Pero Nos llevamos La partida Chicos Hacemos Ya La quinta Partida Vamos a ver Que tal Miren La neta No soy culo No le voy a sacar No le tengo miedo No gane con este mazo Vamos a intentar ganar Es todo o nada O ganamos O morimos en el intento Y Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal Igual Les aconsejaría Meter a lo mejor Cazador Ahorita para el por dos Les puede venir mejor En vez de O la máquina O los zapis No me digas que este wey Tiene ballesta wey Ah ok Bien Tiene Tiene meca Tiene el Eh Digo no Tiene el cementerio wey El cementerio de Torrebombe Bien 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 Perfecto Bien Todavía le falta Para la bolita de fuego Vamos a ir aquí Una bola Que jala el cañón Perfecto Ah Tres flechas igual Bien Perfecto Tiramos aquí El barbarrilito Ok Vamos a tirar los zapis aquí Ah que tiene bola de fuego Ok Ok No mames Pero mata Ok Bien Perfecto Hice un Piraneta wey Hice un señor espíritu wey Señor espíritu Que me eche wey Pero esta partida Va a estar muy complicada Porque literalmente Tiene como que counters Para todas mis cartas Pero vamos a buscarle Vamos a buscarle Vamos a buscarle Yo confío Vamos a poner esto aquí Vamos a ver aquí Que tal le da A todo Le va a quedar Le da a todo Perfecto Lo que me interesa a mi Perfecto Conexión 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 Bolita de fuego Divina cabrón Divina cabrón Oh no Le pegó Wey Oh Es mi chance Es mi momento De brillar chicos Está bien Sambo Lo le dio un puerquito Ok Esto cambia demasiado El panorama Wey Esto cambia demasiado El panorama Me estoy viniendo Yo aquí en directo Wey En vivo Pues En el video Me sirve Ya no hay cañoncito Aquí aunque ponga caballero O bomber Perfecto Bien Hola ¿Qué haces? Irún Onicha Ahí nos Ahí nos Vidrios Papi Bolaca A huevo Wey Mami Vamos a ganar esta partida Wey He estado Excitado Soy Erecciones 845 Un saludo Un saludo Álvaro Álvaro Un crack Ayer me preguntaron Por él En mi directo Que si cuando fue La última vez Que hablé con Alvarito 845 Y creo que fue En año nuevo En navidad O algo así Que lo felicité Y súper amable Todo un señor Hecho y derecho Me dijo Saludos Besitos a tu familia Y todo ese pedo Ese es tu ídolo Besando a mi familia Pero bueno Hasta aquí ha llegado El video de hoy 13 victorias Que bueno Nos sirven bastante Por aquí anda Aurora Mohammed Like Mucha gente Y es que vamos a estar Haciendo finales de temporada Vamos a estar viendo A todos los pros La verdad es que tengo Una lista Bastante Extensa Así que Tenemos de todo Y de tocho morocho Tenemos los tops mundiales Así que los vamos a estar viendo En mi canal de Twitch Vamos a estar jugando otros juegos Vamos a estar grindeando Para los stars Así que no olviden Seguirme por ahí chicos Se despide su servidor Adriancito piedra Nos vemos En el siguiente video chicos No olviden dejar un like Y suscribirse Y comentarme algo Si les ha gustado Adiós y Y Y Y ¡Gracias!